Muy bien sabías que eras mi único amor Eras mi única obsesión Eras lo único en mi vida Y te marchaste sin sentir compasión Causándome un dolor Dejándome alma herida Nunca pensé cometer un error Ilusionada estaba yo Pero es que no sabía Que me engañabas, te burlabas de mi amor Esas artimañas yo de ti no las conocía Y hoy que vuelves buscando mi perdón Ya te digo que no Yo no creo en tus mentiras Puedes irte por donde viniste No eres nadie en mi vida Yo soy muy hembra y te aseguro que ante ti Jamás me rebajaría Esas mujeres que encontraste a tu paso Nunca serán más que yo Por dentro están vacías Que lento tú al quererme reemplazar Con otras mujeres que son de fantasía Y hoy que vuelves buscando mi perdón Ya te digo que no Yo no creo en tus mentiras Puedes irte por donde viniste No eres nadie en mi vida Yo soy muy hembra y te aseguro que ante ti Jamás me rebajaría No eres nadie en mi vida No eres nadie en mí Yo educo tú al quererme No eres nadie en mi vida O kissed te comentó No eres nadie en mi vida No eres nadie en mi vida Creo que estásiche de eso Yo que no eres nadie en mi vida Porque entendí